Si te preocupada, puedo volver más tarde, no pasa nada. No, 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 solo se me hace muy raro verte aquí en el fan. Vine a disculparme. El que te besó fui yo y por mi culpa tuviste un montón de problemas. No pasa nada. Sí, igual me pone mal ver lo que dice toda esa gente en redes. A mí no me importa lo que piensen personas que ni siquiera me conocen. Igual me preocupa, Carmen. No quiero que te sientas mal por mi culpa. La verdad, tengo muy buenos amigos que me están apoyando en esto. Pero tú deberías preocuparte por Mara. Es tu novia y estaba muy enojada. Sí, error. Como yo la vi muy molesta. Más que molesta, estaba furiosa. Pero me refiero a que te confundiste en tiempo verbal. Mara era mi novia. ¿Terminaron? Sí. Bueno, lo cierto es que ella terminó conmigo, pero... Creo que era lo mejor para los dos.